Tengo aquí el G36 Vamos a jugar con el MP5 Oye, venga Vamos a jugar un poquito con el MP5 que me apetece, la verdad Y aparte tengo rachas de asalto Que eso me parece maravitupendo, oye Me acaban de golpear Easy A eso le llaman easy Easy boys Vale, cuidado Vale, como voy con... Ah, todavía me quedan dos, lol Aún me quedan dos Lo acabo de ver, eh Vale Fácil, este... Bueno, este comienzo no vea Más asustado La última vez que me asustas Me tira el H6 No sé dónde están Vale, ahí hay gente, eh Tiene pinta de que por ahí hay gente Obviamente no me voy a acercar ahí Hostia, tío Que... Ah, eres el de los 13.000 Lol, vale, vale, vale Qué grande Ya podías dar... Hostia, tío Ya podías dar publicidad A mi directo en tu Instagram, eh Te puedes morir, crack Gracias Lo he visto, lo he visto Lo he visto, crack Te he visto Voy a tirar el helicóptero A ver si también lo he visto Bueno, tú Manu talega Eres lo que venís siendo Un... Campero de turno, eh No Ay, qué lástima, tío ¿Cómo está el peo en España debido al coronavirus? Pues... Está tenso, la verdad Está mal Cuidado Me deja recargar esto Lo he visto Lo he visto también a ese, eh Pues voy a tirar el Predator Ya que no me dejan Vale, hop Buenísima Uy, te puedes morir, eh Joder Uf, estoy tocadísimo Este mente Vale Para vosotros, jugadores Dámela Buah, tío Imposible Imposible Mucha peña por ahí ¿Se va a subir ahí uno? No Va a dejar por mentiroso Vale, mi helicóptero Me encanta que nos encerremos aquí La verdad Viene muy bien Bueno, tío Aquí las triples llueven ¿Sabes? A mí las triples me llueven Madre mía No puedo de matar a gente Eso me encanta Vale Venga, a ver Vamos a tirarle aquí el Predator Bueno, vamos a matar a este Que está ¡He fallado! ¡Qué lol! ¿Cómo puedo fallar esa mierda? Están tantas piñas, tío Gracias Eh, ¿cómo podemos? Perdemos a Jano Podemos perder a Jano Ah, esta pata este Mucha Me ha pillado otra vez Me ha pillado la segunda vez Con... Recargando el arma, tú Ay, he fallado la piña esa Esa piña no se puede fallar Esa piña no se puede fallar Búho ¿Cómo os ha fallado esa piña? Tienes a mucha gente por ahí Uf, ahí hay... Uy, uy, uy Ahí hay mucha leña, eh Ahí hay mucha leña Esa piña, por favor Búho Las piñas Las cuelo que no vea, tío Perdemos... Ve a por Charlie, hombre Hemos perdido a Charlie Uf, cuidado Tomamos C Sí, te voy a ayudar, anda No me gusta que la cojamos sola, oye Prefiero que la cojamos juntos Y así, pues nada Tenemos Me la ha quitado, qué cabrón Tiro, perdito Tiro, perdito Túmate, búho Túmate un poquito Nada más He fallado Vale Vale, vale, vale Perfecto Tiramos esto Hacemos que choque Pensaba que se iba a asomar Hola Qué piñaca Mierda Estaba tocado Y... Yo también estoy... Estoy amamonado Que es algo tocaísimo de vida Te quiero Vale, recargamos No muere Vale Por la espalda, tío Luego si quiere podemos echar una partida en Modern Warfare 2 Eh... No creo que juguemos a Modern Warfare 2, chavales Por el hecho de que... Eh... Hoy voy a jugar nada más que a Modern Warfare 3 Por haber simplemente hecho eso Vamos a cogerla Porque si no, no... No podemos La partida... Ah, tío Bueno, 64 bajas Hostia puta 64 bajas Me da tiempo creo que a sacarme más bajas, ¿no? Tío, no lo he visto, ¿eh? Para nada, tío Lo he visto Esa para ti Zapata, me cago en tu putísima cara Vamos a coger la piña esa, anda Tú por ahí, yo por aquí Cada aparece El Matagris Kiri es este de los cojones Que por culo me está dando, ¿eh? A veces Y es que aparte La cuestión de todo es que los notas son muy malos, tío Jugando ¿Sabes? Y algunas veces me matan de pura chamba O de suerte, como queráis llamarlo Pero es así No sé dónde está, tío Va Qué lástima Tira el Predator Déjame tirarlo, rápido Rápido Vamos, búho Me cargo a ese Tiro el helicóptero Aún queda un poquito de partida ¿Podemos aguantar algo? ¡Buah, tío! Qué lástima Vamos, vamos, búho Con la espalda Que no te metires los helicópteros ¿Cómo hay que decírtelo? Hay uno aquí H6 No me acordaba que tenía el H6, ¿sabes? ¿Dónde están? Nadie por aquí Dios mío Dios mío de mi vida Vale No lo he visto, tío No lo he visto No lo he visto al Cenutrio No he visto al Cenutrio Vale, vamos 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 Vamos, otro más Otro Tiro piña Tiro el Predator Perdón Muere ese Me he cojo la MP7 Me están disparando por la espalda ¿Qué? Mierda Imposible Imposible Termina la partida Noventa y cinco Veinte Chicos Noventa y cinco Veinte Bajas Madre mía Qué bonita partida Sí, señor Chavales Noventa y cinco